Una vez más nos encontramos pues en la calle los trabajadores de AVECAYSICAI reclamando nuestro derecho al trabajo y que se respete lo que dice la ley orgánica del trabajo. Estamos aquí cansados de esta situación buscando una solución concreta y satisfactoria para esta más obrera laboral. Somos 214 trabajadores que estamos en un sistema de rotación, los cuales de los 214 estamos trabajando 30. Hay compañeros que ya tienen un mes sin laborar, sin llevar el sustento a su familia. Por eso los trabajadores estamos cansados de esta situación, haciéndole un llamado a todas las autoridades competentes, sobre todo al gobernador del estado y al viceministro Belisario que viene hablando y difamando mentiras al pueblo diciendo que la producción nacional del atún ha llegado a nuestro estado Sucre. Pero efectivamente ha llegado, pero ¿por qué ninguno de ustedes se ha asomado a la empresa CAEAVECAYSA a ver cómo estamos trabajando los trabajadores y trabajadoras de esas empresas, pasando calamidades con un hostigamiento demasiado fuerte? Pero hoy nosotros salimos a la calle y nos mantendremos buscando respuestas satisfactorias a esta más obrera laboral. Y no descansaremos, no daremos nuestro vaso a torcer hasta que nosotros se nos pague y se nos cancele, como lo dijo el presidente Chávez Maduro. Como verán, una vez más estamos en la calle reclamando nuestros derechos, porque con derechos estamos en la calle reclamándolos. Porque la señorita Emanuel Autís no nos quiere dar la cara a sentarse a dialogar con nosotros los trabajadores. Por eso es que en el día de hoy estamos haciendo esta manifestación. ¿Cómo es posible que una convención colectiva del 2015 a esta fecha no lo ha querido reconocer? Porque ahora en el comedor nos venían dando una comida un poquito balanceada, ahora no, ahora es pura agua suministrando lo peor, pichirre, que nos han dado la comida en el día de hoy. Por eso nosotros hoy vamos a seguir nuestra protesta, hasta que ella nos dé la cara. Nos vamos a dirigir a la inspectoría del trabajo, porque también en la inspectoría del trabajo a ver si la inspectoría se aboca a esta problemática que nosotros estamos buscando aquí en el Estado Sucre. Ellas son los capitalistas, porque si ellos dicen en qué país vivimos, vivimos en Venezuela. Si aquí les va a amar, que se vaya.